Es muy común que cuando vamos entrando al cine con nuestra bandeja de palomitas y nuestro refresco de 380 millones de pesos Se nos caigan las palomitas y caigamos como jorda en tobogán Pero eso no es lo peor, lo peor es que perdemos nuestras carísimas palomitas y nuestro refresco Pero vi un tiktok que decía esto ¡No mames! Recuerda que si se te caen las palomitas ya sea en la sala, en el pasillo, en el lobby Simplemente con que estés adentro de Cinepolis, puedes acercarte a cualquiera de nosotros, comentar lo sucedido Y nosotros te vamos a reponer todo lo que se te cayó sin ningún costo Así que hoy pondremos a prueba este video para ver si es cierto o no Aquí estamos con el invitado del día de hoy ¿Tú qué opinas? ¿Crees que nos regalen las palomitas? Yo creo que no, porque van a pensar que quieres obtener palomitas gratis nada más Bueno, vamos a ver, yo la verdad creo que sí, vamos a ver quién está en lo correcto Amigos, vean esta sudadera que me compré Es de la marca Drio, la verdad está muy fresca, de muy buena calidad Y a buen precio por la calidad que te dan Vayan a seguirlos y si quieren comprar una, aquí vayan a comprar una, está muy fresca Amigos, vean, en realidad es muy común que se te caigan las palomitas Apenas vamos entrando al cine y ya a algún soldado se le cayeron sus palomitas F por el chaval Pero ahora, de ahora en adelante sabrás que puede conseguir unas nuevas O no, tal vez no, tal vez sea falso el mito Amigos, estamos llegando a Cinépolis Vamos a poner a prueba este mito Hay que entrar y comprar nuestros boletos y nuestra comida La de Rápidos y Furiosos a las 7.40 Por favor ¿Me andas? Sí, por favor Y disculpe una pregunta, la película de los polinesios, no sabes si va a salir aquí ¿Polinesios? Sí ¿Por qué no? ¡Ah, no te pases, Ana Karen! Amigos, estamos esperando a que inicie la función Aquí tenemos las palomitas Pedí unas chicas muy chicas porque quiero desperdiciar lo menos posible que sea de comida También compramos un hot dog, a ver si cambian este Lo siento hot dog, en serio me duele desperdiciarte, sé que eres delicioso Y compré el refresco más chiquito disponible Con muchísimo hielo, obviamente para que sea el menos refresco posible desperdiciado Y ya estamos listos para irme a la sala y caerme, tirar toda la comida y pedir que si me dan más comida O que si me la pueden rellenar o ver si este mito es falso Pero empezaremos a comer palomitas para que se malgasten lo menos posible Y también tomaremos algo de refresco Así que vamos a ver si sirve este mito Amigos, y como en otro video les dije Siempre en todos los cines Sinépolis hay algo para prender y apagar las luces Vean ese suite Ahí está siempre abajo de la barrita negra Así que ya saben, ese tremendo hack es 100% real Ese sí es real Llegó el triste momento donde se me tienen que caer las palomitas, el refresco y el hot dog Casi me caen en la cabeza Pero bueno, ya que... Amigos, por accidente la vente toda la Coca-Cola a trejo mientras caía Vean eso, no lo vimos hasta ahorita Pobre hombre, pobre hombre, de verdad Vean eso, ya se tiene que cambiar el pan Después de recoger un rato las palomitas quedó bastante limpio Pero llegó el momento de ir a ver si sí me las cambian Si me cambian las palomitas les daré 500 pesos de propina Hola, buenas tardes Oye, se me cayeron mis palomitas No sé si tienen algún costo de rellenado o algo así Ah, muchas gracias Bueno, ahí recogí algunas, pero... ¿Y el refresco cuánto cuesta rellenarlo? ¿Pero tiene pesos? Gracias Sí, mejor para que ya... Muchas gracias Oye, ¿y propinas no aceptan? ¿Perdón? Sí, es cuestión de ustedes ¿Sí? Ah, ok Mire, tome 500 pesos No, sí, por rellenármelas, muchas gracias No, sí, sí No, sí, así está bien Muchas gracias No, sí, muchas gracias No, sí, sí No, bueno Amigos, misión completada El hack es 100% real Me dieron mis palomitas, el refresco Pero no me dieron mi hot dog Pero bueno, estuvo bastante bien Fueron muy amables Síganme en Instagram Muchísimas gracias por haber visto el video